Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo el lance de dos ibices diamante Uno de Gredos y otro de Beceite Y sin más preámbulo, comenzamos Ibice de Gredos Estoy en una partida multi con Ridian 83 Ahora mismo es una lástima que no se escuche el audio que tenemos en la conversación entre los dos Tengo marcado allí un Ibice de Gredos nivel 5 A ver si puede llegar Ridian y lo puede abatir Pero me dice que no, que lo haga yo, que tiene muy mal ángulo Que está bastante largo Así que cojo el 36, disparo Hemos impactado El que estaba al lado sale corriendo Vemos como sale corriendo animal, pero ya ha caído abatido Vamos perrete, ya vemos a Ridian que está allá al lado También quiero deciros que Ridian 83 lo podéis encontrar en el canal del Discord de Hunter España como Rainout La verdad es que ha sido una muy buena partida multi que hemos echado Una lástima que en el primer lance que ha hecho Ridian ha cogido un troll Un bufón yubérico nivel 5 que por nada, 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 no le ha dado diamante Vemos ahí que Ridian va buscando los animales que han salido allí corriendo hacia la colina Nos está buscando, nos marca, mientras nosotros vamos, perrete y yo vamos a buscarlo Ya vemos que ha marcado allí otros animales No queremos correr para no espantar a los ibices que acompañaban a este Que había varios niveles 4 que seguramente serían oro Vamos a mirar por los prismáticos A ver si nos acercamos Vamos a hacer a perrete que busque, busca perrete Ya perrete sale corriendo Lo tiene en el localizado Nosotros vamos a ir andando No como cuando suelo jugar solo que voy corriendo Que no importa que se expanden Pero cuando se juega en multi y vamos en pareja Pues no conviene estorbarnos unos a otros Ya nos está llamando a perrete Ya vemos el contorno océano Perrete nos sigue llamando Estamos llegando y vamos a ver la puntuación que nos Que nos arroja el ibice Ya queda poquito Vamos a mirar Por si viéramos algún otro animal y poder hacer otro lance Pero no, no podemos hacer otro lance Así que vamos a recogernos De repente nos va a volver a llamar Diciendo que no está aquí Efectivamente nos llama Y vamos a ver la puntuación Un diamante, 106 con 10 Madre mía Vamos a ver que puntuación nos da exacta 106 con 11 Hemos ganado una décima Así que vamos a guardar nuestro animal Y pondremos el mapa donde ha sido cazado Veis allí en el lago este grande que tenemos entre el campo de otra gente y las boleras de Isidro Ahí estaba nuestro ibice Vamos a mirar por los primáticos y continuar la caza en nuestra partida multi Ibice de Beceite Ya dejamos la partida multi Estoy en partida individual En la colina rota Vamos a mirar por los primáticos A ver si en el lago encontramos algo Vamos a ver Ahí vemos un montón de huellas Eso quiere decir que allá abajo tiene que haber llevado el animal Ahí vemos uno Un nivel 5 media Hay otro lado Está un poquito largo Vamos a ir acercándonos Hasta coger los 150 metros Y podamos Podamos disparar Con seguridad Ya lo vemos allí El aire nos viene así así Pero bueno como me he echado repelente hace un ratito Creo que Que no me va a oler Ya lo vemos allí A ver si cogemos la distancia óptima Está de frente un poquito ahí complicado Porque si agacha la cabeza Le vamos a dar la cabeza Por eso quiero acercarme un poquito más y bajar Porque si no tendría que dispararle a través de la columna Y hay veces que nos penaliza Yo creo que desde aquí Me vamos a echar más repelente Por si acaso Yo creo que desde aquí ya es una buena distancia 650 Vale perfecto Ya tenemos la distancia óptima Cogemos el rifle 30.06 Apuntamos A ver si no agacha la cabeza Respiramos y Vamos a ver si podemos disparar bien No quiero fallar Asegurando el tiro Ahora que se tira Bien Perfecto Lo hemos impactado Y vamos a recogerlo Venga parrete Vente Que vamos a recogerlo Vamos corriendo Los otros animales que estaban al lado Pues habrán salido corriendo Si podemos hacer otro lance lo hacemos Y si no pues nada Venga parrete Búscalo a ver si no encuentras desde aquí La verdad que ha sido una suerte Que se haya girado la cabeza Porque tenemos mala posición de tiro Pero al girar la cabeza Nos ha ofrecido el flanco Y le hemos dado en todo el pulmón Vemos ahí la presión energética Le vamos corriendo No como en la anterior partida multi Que no conviene correr Cuando se van Dos o más personas Porque nos estorbamos cazando A ver si vemos algún otro animal O han oído los que estaban por allí A ver si lo vemos por la Por la orilla A ver si Mira allí están Allí van corriendo Vaya manada Vaya manada Preciosa que había A ver si puedo hacer algún lance Nada Están de espaldas Están de espaldas A ver si puedo Alguno Que se nos ponga bien Madre mía Que manada He fallado ese tiro He fallado ese tiro A ver si otro Que está aquí Le he dado Le he dado Pero le he dado muy mal Yo creo que le he dado De refilón Bueno ahora Luego ya Ya lo veremos Vamos a recoger Nuestro nivel 5 A ver la puntuación Hemos recargado La munición Y vamos A hacerle una foto A Perrete A ver Perrete Ponte para una foto Siéntate corazón mío Bueno le decimos que se siente Y vamos a hacer una foto Luego vamos a echar un poquito más para atrás Ahora una foto preciosa Y vamos a ver La puntuación Un diamante 202 Madre mía Que animal Lo que pasa con la postura Va a ser complicado sacar una foto 202 con 05 Para ser exactos Que cornamenta tiene Es el mayor íbice Que podemos encontrar En la península ibérica La verdad es que es un animal Precioso Un animal muy 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 bonito Vamos a disecarlo Y vamos a recoger El otro que disparamos Que yo creo que le di mal Ese que iba en la manada Seguimos corriendo Venga Perrete Vete conmigo Vamos corriendo Madre mía A ver si puede rastrear Pero creo que no No huele la La sangre Pero bueno Sigue Sigue junto a mi Perrete A ver Perrete Búscamelo Está oliendo Por ahí Perrete Está oliendo Venga Búscalo Mira Ahí viene una Ahí viene una Viene una cabra Vaya que me ha dado Una hembra Vaya que me ha dado la hembra Vamos a coger el arco Que viene corriendo por arriba A ver si podemos hacer un láter No Es otra hembra Y no Perrete ya Se ha encontrado el rastro Sale corriendo Ahí por la orilla Lo vemos ahí delante Y vamos a A recoger nuestro animal A ver si vemos la sangre De el impacto Que le hemos dado Vamos por aquí Mira ya vemos ahí La sangre Ah es un impacto En zona no vital Yo creo que hemos dado carne O le hemos dado de refilón Lo que si el animal Ha sido abatido Pero nos va a penalizar El trofeo Si sería un oro Nos va a arrojar Una plata Por no haber impactado En zona no vital Pero bueno Son cosas que pasan Hay veces que no salen tiros Muy buenos Como el del corto A trescientos y tantos metros Y hay otras veces Nos sale un tiro Que es un churro Como este Así que vamos Vamos corriendo Venga tarrete Venga Búscalo Vamos campeón Vaya que estás un poquito Rebolón No me haces caso Vamos a ver si lo Puedo localizar Así mira Lo tenemos ahí enfrente Ya hemos localizado Y vamos a A recogerlo Y a ver la puntuación Que nos da Yo creo que nos va a dar Una plata Con penalización Efectivamente Una plata 152,60 Nada Le muestro con carne Y ahora pondré el mapa Donde ha sido abatido En el lago ahí De la colina rota Y vamos a montar el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima